¿Qué es el partido que se venga? ¿Jugadores jóvenes de Alianza Lima? Porque se está hablando no solamente de André Carrillo, sino también de Pablo Hurtado, Coco Bazán, y de jugadores incluso que todavía no han debutado en Primera División. Tú que has vivido en Alianza, ¿cómo ves este proceso? Me alegra mucho, en verdad. No es casi normal que hablen de mucho, ¿no? Siempre hablan de uno o dos, hablo mucho creo yo, pero qué bueno, qué bueno que hablen de muchos jóvenes, yo también lo he escuchado, he visto periódicos y hablan muy bien de Carrillo, de Bazán, de Paolo, y son jugadores que yo los tuve también acá cuando estuve, así que qué bueno por ello y también feliz por lo de Carrillo, lo que está viviendo, ¿no? El consejo para Carrillo, una persona experimentada como tú, que estuve en Europa, hablamos específicamente de Francia, también estás en México, ¿cuál es el consejo más específico, más claro que tú le puedes dar a André Carrillo? No, él lo sabe, él es muy amigo mío, incluso hace días hemos estado reunidos en mi casa, siempre lo he aconsejado, siempre hablamos, así que creo que es un jugador que está, que como se dice, que piensan que va a llegar a Europa y se va a crecer, va a parecer como lo catalán, como lo que vivió Manco, yo creo que Carrillo está muy sano, muy humilde, sabe que tiene los pies sobre la tierra y obviamente lo que hace es por su familia, así que es un jugador más de lo sufrido que somos muchos, la mayoría de futbolistas ha pasado por situaciones muy difíciles y creo que eso es lo que le va a ayudar a él, ¿no? Esa confianza o esos consejos que tú les brindas ahora, también se los brindarías a jugadores como Paolo Hurtado, de quien ya se está hablando mucho de que de repente sería el próximo de seguir en los pasos a André Carrillo o de Coco Bazán, que están actuando en el primer equipo y le están haciendo de excelente manera. Sí, mi consejo es para todos, o sea, para todos los jóvenes, más que nada son los que van a llamar la atención al mercado europeo, ya sea el de México o el argentino, así que más que nada son para ellos, también como lo consejo a Andrés, también lo consejo a ellos, así que ellos les pongan lo que tienen que ponerle, que jugar lo que saben y después lo otro viene por su propio mérito. El esfuerzo y el trabajo que se hace en las reservas se está viendo ya prácticamente reflejado en lo que pasa en el actual equipo, en el principal equipo que dirige el técnico Gustavo Costas con Carrillo, con Coco, con Hurtado. ¿Es un aliaciente de repente saber que esforzarme en la reserva me va a llevar al primer equipo y quizás me puedan vender a Europa? Sin duda, sin duda, creo que lo mejor que han podido hacer es que haya torneo de reserva, es donde el jugador que recién está saliendo se foguea bastante, va a tener roce también cuando se enfrente con alguien porque también bajan jugadores de alto nivel para jugar su 20, así que eso es bueno, eso es bueno, por eso creo que Carrillo eso fue lo que aprovechó, en la sub-20 le fue muy bien y el profe Costa lo miró siempre, lo estuvo ahí. Viene un partido difícil para Alianza Lima en esta fecha número 11 del campeonato, Alianza recién perdió el invicto hace dos semanas atrás con Aurich, pero se podría decir que la San Martín es una especie de la bestia negra de Alianza Lima, no se le ha podido ganar todavía a la San Martín con facilidad tampoco, el último partido que fue el año pasado golearon 4 a 0 en el Callao, justamente donde vamos a jugar este sábado. ¿Qué le dices a tus excompañeros? Sí, sí, es una espina que yo también la tengo clavada, pero por suerte ya me la quité, me la quité ya en San Luis, así que nada más que siempre van a tener mi apoyo, lo vengo a alentar, yo más que jugador también soy un hincha, soy un hincha férrimo de Alianza y siempre cuando pierde pues uno sufre como lo sufren los que vienen a ver de la tribuna. ¿Vas a estar en el estadio este sábado? No sé, no sé, en verdad, ojalá que pueda estar, si no lo estaré para el próximo, bueno, aquí no. ¿Qué se siente de ser extranjero, sobre todo ser peruano, y ser goleador en una liga tan competitiva como la mexicana? Se siente lindo, se siente lindo, yo obviamente este, mi objetivo pues es uno de esos, de llegar a ser goleador, por mala suerte no lo pude hacer, pero me quedo tranquilo porque al fin quede, por lo menos quede como segundo goleador. Estás viviendo un momento importante en el fútbol mexicano, en tu carrera también, pero ¿cuál sería el consejo que tú les darías a extranjeros que han llegado al Perú, que todavía de repente no se terminan por consolidar en un equipo exigente, como Alianza Lima, en este caso hablamos de Hernán Peyroni o de Leonardo Castro, que de repente por ahí, para la afición no cumplen dentro del equipo. Yo creo que son un extranjero, que vienen con todas las ganas de aportar, por ahí Alianza no es fácil, de quizás llevarse bien con la afición, sabes que Alianza es un equipo que te exige bastante, la tribuna comienza la exigencia, y a lo mejor todavía ellos no pueden tener ya como cuatro meses, no sé cuántos meses tengan acá, pero es un proceso, es un proceso, yo lo he vivido recién, yo me siento ya como que adaptado al fútbol mexicano, pero es donde ellos tienen que tener tranquilidad nada más, y hacer lo que ellos saben, en fútbol, y pues pedir donde como delantero va a hacer gol, y yo creo que con gol la hinchada lo va a querer. Entonces tú como Wilmer Aguirre dices a la hinchada un poquito más de paciencia para estos jugadores. Sí, sí, no solamente lo que tiene ahorita Alianza, sino también otros que a lo mejor puedan venir más adelante, la hinchada sabe, y yo sé que hay algunos que saben que hay que tenerle paciencia, ellos vienen con toda la intención de querer aportar, pero también la hinchada hay que apoyarlo a ellos para que puedan dar lo que tienen que dar, porque todo es beneficio por Alianza. Tres últimas, Wilmer. Se está hablando de que de repente José Carlos Fernández volvería a Alianza a mitad de año, a reforzar el equipo, en algún momento, no en esta gestión, no de repente este año, pero ¿has pensado en volver a Alianza a Lima y de repente volver a ser una dupla goleadora como la que hiciste en la Copa Libertadores en el 2010 con José Carlos Fernández? Sí, sí, sí. Bueno, hasta ahora no lo he pensado, pero sí, si algún día se me presenta la oportunidad de volver, sé que ahora no, porque estoy viviendo un buen momento allá, y de repente por ahí, bueno, pueda volver, no pueda volver, hay que ver, yo lo hice estando en Francia, volví a Alianza, y yo creo que es, pienso que el único equipo que podría jugar en el país, pues por Alianza, nada más. Tú lo acabas de decir, piensas volver, estás pasando por un buen momento, ese buen momento se tiene que ver reflejado en la selección, de repente hay una chance de ir a la Copa Kirín, y de repente por ahí se da el gran salto, y estar convocado para la Copa América de Argentina. Pues mi ilusión es estar en la Copa América, sé que hay Copa Kirín, pues yo no sé, mi ilusión es estar ahí, y ojalá que pueda estar, la decisión al final la tiene Marcarián, y yo creo que he hecho un buen trabajo en México, y ojalá que eso me pueda servir para estar, si no me sirvió, pues igual alentaría a todos, y seguro buscaré a un espacio que me pueda dar seguro en las eliminatorias, que son partidos muy largos. ¿Vas a buscar en estos días que te encuentras aquí, en el Perú de Estadilla, conversar quizás con el técnico Marcarián? No, 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 yo he venido a pasar mis vacaciones, obviamente no tomarme las pechas de las vacaciones, sino también ponerme a punto, entrenar, por si ahí el profe me pueda convocar, así que uno no sabe aún, así que él dará su lista con quien quiera contar, pues si estoy yo, bienvenido sea. Allá en Salima ha estado un paso de lograr un título, lo decimos así porque prácticamente está segundo en la tabla, viene haciendo las cosas mejor que los otros equipos grandes, como la U, como Cristal, de repente por ahí Aurich está dando pelea junto con Cinciano, pero Alianza está en un lugar muy importante en la tabla, y se ha mantenido en las últimas 10 fechas. ¿Cuál es tu deseo para Alianza Lima este año? Mi deseo es ver a Alianza nuevamente campeón, así que este, ojalá que este año puedan campeonar, sé muy bien, yo veo los diarios, veo algunos partidos de Alianza, y sé que están haciendo las cosas bien, por ahí pues una derrota no la tiene cualquiera, y sé que Alianza se va a levantar, y va a comenzar por esa senda de triunfos, y que al fin de año pues podamos dar la vuelta todos juntos. Un saludo muy especial, de repente para quien fue uno de tus mentores en su momento, o sea, podría decir, de repente el técnico Gustavo Costas, ¿qué le dirías a él? ¿Qué palabras? No, creo que, obviamente lo tengo como recuerdo, porque fue uno de los entrenadores que en primera división, lo que más me apoyó, que estuvimos altercados, pero bueno, por cosas del fútbol que siempre pasa, pero igual, o sea, lo estimo bastante, es un buen técnico, a Alianza le ha caído, creo que uno de los mejores técnicos, que le llega mucho a la afición, y la gente lo quiere, y eso es bueno, así que nada, saludarlo, y pues ahora desearle toda la suerte del mundo. Estás justo prácticamente en una manera diagonal hacia la tribuna, donde gritaste muchos goles, la tribuna de sur, ¿qué le dirías a esa gente de comando? Esa gente que ha coreado tu nombre muchas veces. Como me ha coreado, también me han insultado, pero no, es algo bonito, es algo bonito, siempre, siempre trato de, ahí por ahí, ver los cánticos de la barra, es algo impresionante, y también saludarlo a todos ellos, sé que el fútbol a veces, a veces así, a veces te aplauden, a veces te insultan, pero así es, así es, a veces los insultos son los que te levantan para, para, para esforzarte, y por ahí, hacer un buen partido. La última, Wilmer, últimamente Alianza Lima ha estado jugando a estadio lleno, invitación para que el público siga llenando Matute, la caldera, el templo, como ya conoce. Yo creo que la caldera, yo pienso que, que desde que en Fox lo dijeron, como que todo lo han tomado, se lo han tomado a pecho, y eso es bonito, eso es bonito que vengan todos, es lindo ver un estadio, un estadio lleno, y es triste ver un estadio vacío, así que Alianza, por hoy, está llenando el estadio, y eso es bonito, eso es bonito, les agradezco a toda la gente que viene a apoyar al club.